Querido espectador, mi nombre es Jeremy Bentham. Esta mañana paseaba tranquilamente por una calle solitaria cuando me crucé con una niñita, quien al verme se acercó rápidamente. Señor, me dijo, mi gatito se subió a ese árbol y se quedó atrapado. ¿Me ayuda a bajarlo? Pero niña, no puedes hacer algo así tan a la ligera. ¿Te has preguntado si tu acción maximizaría la felicidad de la mayoría? ¿De la mayoría? Bueno, no. Sé que mi gatito y yo estaríamos muy felices, pero... ¡Muy mal, niña! ¡Muy mal! Antes de tomar cualquier decisión, debes siempre preguntarte cuánto placer causará y cuánto dolor. Pero señor, mi gatito y yo somos los únicos a los que puede importarles que... ¡LOS ÚNICOS! Niña, tus acciones tienen repercusiones en el mundo. Mira, todas las personas realizamos acciones todos los días. Y todo lo que hacemos está guiado principalmente por dos motivaciones. Obtener placer y evitar dolor. Mientras más placer obtenemos por menos dolor, mayor es nuestra felicidad. Eso suena razonable, pero ¿por qué no puedo bajar a mi gatito? Porque si todos actuáramos siempre pensando únicamente en nuestra felicidad, estaríamos atropellando el placer de otros y causándoles dolor constantemente. Por eso, para cada decisión que tomamos, la mejor opción es aquella que proporcione el mayor placer al mayor número de personas. Pero, ¿cómo puedo saber a cuánta gente le haría feliz o no que baje a mi gatito? Oh, el placer y el dolor son perfectamente cuantificables. Puede hacerse un cálculo muy preciso para ver a cuánta gente afectaría tu decisión. Veamos, si bajáramos a mi gatito yo sería muy feliz. Y mi gatito también, porque ya no estaría atrapado. Muy bien, dos puntos a favor de bajarlo. Vas ganando por dos a cero. No se me ocurre a nadie a quien pueda causarle placer que no baje a mi gato. Así que yo gano. Excelente, ¿y cómo piensas bajarlo? Bueno, podemos buscar una escalera. Usted se sube y yo... Eso suena peligroso. Si me caigo, eso me produciría mucho dolor. Me parece que eso no me haría muy feliz. Bueno, aún así iríamos dos a uno. Y usted dijo que es lo que la mayoría... Y la escalera está hecha de madera. Para hacerla, se tuvo que talar un árbol. Eso incentiva la deforestación. Y por lo tanto, aumenta la contaminación del aire. Si en lo santo, ciudades completamente contaminadas. Animales extinguiéndose. Perdona sucumbiendo a los estragos del cambio climático. Décadas de destrucción solo para que tú bajes a tu gato. Pero señor, estoy seguro de que una escalera no... Basta niña. No seré cómplice de una acción tan maquiavélica. Debería darte vergüenza. Y entonces me alejé, querido espectador. Feliz de haber comprobado por mí mismo que el utilitarismo es la llave para la salvación que el mundo tan urgentemente necesita.